Hola, mi nombre es Ramón Echeverría y yo soy el director de la Escuela Primaria de Felsmer. En nuestra escuela tenemos un programa de dos lenguajes, donde estamos desarrollando a niños que pueden leer, hablar y escribir en español e inglés. Ven y visítanos y experimenta el poder académico y cultural de la Escuela Primaria de Felsmer. Gracias por ver el video.